El Real Madrid afronta su primera prueba de fuego hacia la reconquista de la Champions en casa del PSG y lo hace con un Karim Benzema en estado de gracia, aunque tener al cuadro parisino en frente no le sienta especialmente bien al francés. Y es que el Ariete Galo se ha enfrentado en 10 ocasiones al PSG, la mayoría de ellas con el Olympique de Lyon, y solo ha sido capaz de anotar un gol, concretamente en el primero de esos 10 enfrentamientos hace ya 13 años. Pero no es la única maldición que tendrá que encarar el delantero francés en el Parque de los Príncipes, pues también tiene cuentas pendientes con el que hasta hace nada era su compañero en el Real Madrid, Keylor Navas. Pese a los innumerables goles que le habrá anotado al Tico en los entrenamientos que han compartido en los últimos 5 años, la realidad es que cuando lo ha tenido como rival, en dos ocasiones cuando Keylor lucía los colores del levante, el delantero fue incapaz de batirlo. No obstante, Benzema lleva 4 goles en 4 partidos esta temporada y amenaza al PSG con romper sus redes y de paso, la doble maldición. Suscríbete aquí.